Juan Blas, bienvenido a Paraguay, lastimosamente en esta oportunidad se da de forma online, la primera vez fue en vivo en tu estudio, después en Paraguay cuando viniste a presentar la película. Muy bien atendido, por cierto, cuando fui. Pasaste bien en Paraguay, ¿verdad? Sí, 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 es que tengo amigos que me atienden muy bien cuando voy. Qué buena amiga, los chicos de Hey. Sí, exactamente. Todos los chicos de Hey que ya se hicieron grandes amigos. Tú que de hecho lo conocías a Dani de Rosa ya de antes porque vos trabajaste con Iván Zavala. Sí, muchos años. Yo no sé cuántos, pero te diría que 10 o más, porque... Fíjate de qué año es el primer disco de Iván, que debe ser del 2010. 2010, hace 10 años. Ahí. ¡Guau! Imagínate cuántos años, cuántas idas y venidas. Bueno, Iván que ya es un hombre, ahora se va a casar, ya no es el niño que conocimos cuando lanzó. Ah, ¿en serio lo entrenaron? Uy, no, no me contó nada, lo hubiese mal. Yo me entrené por las redes sociales, pero bueno. Pero me imagino que va a esperar a poder hacer una fiesta. Y sí, supongo, ¿no? Seguro, va a hacer una fiesta, va a cantar seguramente, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Seguro que sí. Pero bueno, estás con un proyecto nuevo. Mira, yo estuve hablando con varios músicos en este tiempo de pandemia y te citaron muchos, entre ellos la Sole, con quien hablé hace dos semanas cuando iba a hacer su cumpleaños y su concierto. Y bueno, me encanta cuando te nombran, me pongo muy feliz. Pero lo que pasa es que el Sole es un amor, la verdad que tiene una candidez, ¿viste? Y un nivel de atención y de generosidad muy grande, ¿viste? Entonces, la verdad es que me han llegado muchísimos comentarios porque obviamente es una persona que donde está genera mucha noticia y encima, nada, se encargó esa, en serio, de hacerme, digamos, mucha propaganda, de comentar muy explícitamente que estaba muy contenta con lo que habíamos hecho. Pero lo que pasa es que, bueno, también fue como una situación bastante especial porque justo el tema que... Yo produje un tercio del disco aproximadamente, hice tres canciones de un disco de... Bueno, menos, un cuarto. Tres canciones de un disco de doce o un poquito más. Y una de esas tres es el single. Claro. Y entonces, es como que evidentemente fue muy efectivo el trabajo de búsqueda, de buscarle algo que le quedara bien a ella, buscarle un dúo que funcionara muy bien y que se complementaran, ¿viste? Porque los dúos funcionan cuando ambos artistas se benefician en territorios donde no tienen por ahí tanto público. Y sobre todo cuando queda lindo estéticamente la combinación de voces. Y a mí me pasó cuando hicimos el dúo con Cani, que cada vez que sale una voz y entra la otra, decís, guau, qué lindo, pero cuando te gustó la voz que entró y se va y entra la otra, la primera, volvés a decir, guau, qué lindo. Es como que el paso de antorcha que se hace entre una voz y la otra, siempre te genera como un subidón. Una sorpresa, sí. Exacto. Combina muy bien, son muy distintas, son muy distintas, pero combinan muy bien. Que ha de ser todo un ancho también encontrar así, cuando vas a hacer un dúo, encontrar dos voces que suenen bien juntas también, ¿verdad? Sí, y es mucho también, bueno, es mucho mérito del trabajo que nos tomamos con Sole, que eso sí, ella lo hizo al lado mío en la silla, en el estudio, ¿viste? Decidiendo, porque generalmente cuando haces un dúo se canta más de lo que queda, o sea, todos los artistas cantan partes más largas y después vas eligiendo qué dejas de cada uno, ¿no? Y ese trabajito que hicimos de, bueno, aprendamos esta, apaguemos esta, a ver cómo se... Bueno, todo eso fue un laburo que estuvo muy bien hecho y que fue muy efectivo, y aparte el mérito del mixer, ¿viste? El ingeniero que mezclo, que es César Sogbe, que porque la verdad es que hay algo en el dúo que necesitas que ninguna voz prevalezca ante la otra, ¿viste? En mi cuerpo, ni en carácter, ni en volumen, entonces es muy complicado, porque cuando vos tenés una sola voz, un seteo general, ya te alinea la cabeza con esa textura, con ese sonido, pero cuando saltás de uno a otro, tenés que lograr que justamente, que el salto sea uniforme, ¿viste? Así que bueno, ahí hay un gran mérito del ingeniero. ¡Qué maravilla! No, es un disco divino y justo lo presentó ella el día de su cumpleaños con un concierto, pero bueno, hablemos ahora de tu proyecto, porque estás lanzando tu sello discográfico. Vos sabías que hace poquito entregué para los chicos, para Dani, todo el grupo, le entregué la música de una peli, ¿no? No, estás preparando la música de la comedia, que se viene. No, ya la terminé. ¡Guau! No, no sabía, le voy a contar a Dani que hablé con vos, estábamos esperando ansiosos de esa comedia. Claro, yo lo terminé. Lo terminé en, sí, junio, julio. Lo que pasa es que bueno, evidentemente ellos lo tienen terminado el producto y están esperando el momento. A que pase todo esto. Sí, o de poder presentarlo de alguna manera que... Pero igual yo creo que ahora ya tienen fecha o algo así, porque viste como que abrieron los cines con una capacidad limitada. Sí, están abriendo los cines, pero para una van premier, me imagino que van a esperar un poquito más, porque han de querer hacer más ruido. Aparte, una película muy esperada, me acuerdo el año pasado, cuando fuimos al rodaje, trabajan muy rápido ellos, porque imagínate, el año pasado grabaron la película y ya la estaban medio editando a la par. Una comedia, seguramente nos vamos a reír mucho. Sí, sí, está buena. Sí, sí, está buena y tiene un montón de música. Te diría que me hicieron trabajar a lo loco, porque tiene música, no sé, en el 80% de la película tiene música. Después, bueno, más chiquita, más grande, hay muchas escenas como de acción que la música tiene que acompañar. Así que bueno, pero no, te quería comentar, porque no estaba seguro si sabías que había hecho yo el... No sabía, me encanta, me encanta, me encanta tener esta novedad. A mí me gusta mucho también hacer música para cine, me encanta. Hiciste varias, la verdad, varias, varias... Sí, 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 hice, hice varias. Va, hice Leal para ustedes, digamos, para... Para Paraguay y Argentina, exactamente. Y sí, después hice Absurda, hice una que se llama... Y hablaba con Cielo Latín y la otra vez, bueno, no a la otra vez, ya hace unos meses, creo que fue en junio, que la entrevisté y, bueno, hablábamos también de la música absurda, y me encanta, me encanta la actividad. Ah, mira, yo no la conozco a ella, porque todo mi... Porque ella en el proceso de filmación no estuvo, digamos, no tuvo ninguna incidencia en el... En el guión de la película o en el proceso. Sí, ni en la realización. Entonces, cuando yo hice Absurda, toda la relación que tuve fue con los directores y con los productores. Así que no la conozco. Pero divina, divina. Yo leí el libro, primero vi la película, después leí el libro, y es al revés. Pero bueno, realmente leí el libro gracias a la película. Pasa también a veces eso, ¿verdad? Es que pasa mucho eso, y ahora, por ejemplo, pasa... Yo ahora terminé hace poquito la música de una serie que acaba de salir acá, que se llama Postmortem, que sale por Flow, que es una plataforma de On Demand. Acá también me interesa de Flow. Ok, bueno, pero yo creo que en algún tiempo, porque esos son como estrenos medio exclusivos, en algún tiempo se va a abrir alguna plataforma un poco más masiva, o más accesible, ¿no? Pero hice eso, hicimos un tema de presentación, hice un tema de cierre, que lo canta una artista que me encanta, que se llama Delfina Campos, y el tema del comienzo... Delfina hizo, Delfina había hecho, perdón, la música de la serie, o no, de la serie 100 días para enamorarte. Exacto, ah, mira qué informada que estás. Sí, sí, tiene una voz maravillosa. Esa canción la compuso, parece, con Ortega, ¿verdad? Con Emanuel Ortega. Sí, 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 totalmente, sí, sí, me encanta esa canción. Sí, esa canción es divina, la serie es muy buena, y la voz de Delfina es maravillosa. Es buenísima, bueno, sí, yo pienso lo mismo. Y la intro del tema, de la serie, la cantó Julieta Silverberg, que es la protagonista de... Exactamente, Julieta. Que también canta muy lindo, o sea... Yo no sabía, no sabía que cantaba. Mirá, tiene muy linda voz y tiene mucho oído. No tiene las herramientas técnicas de un cantante al que le podés decir, che, esto hacía, pero la verdad es que trabajamos, la pude dirigir y trabajamos, y es más, yo, como ese tema de la serie fue el primer tema, y ahora llegamos a donde vos querés llegar, fue el primer tema que, como que el debut del sello discográfico. De tu sello discográfico. Entonces yo cuando hice la, digamos, un poquito la difusión de ese tema, como la presentación de la serie, lo mandé en listas de difusión, lo publiqué en un par de lugares, y todos los comentarios, qué bueno, qué bueno, qué linda, qué linda la voz, qué linda la voz. Entonces, como que no aclaré nada yo en quién estaba cantando, y los oyentes asumieron que era una cantante, o sea que ella es cantante. Claro, qué emoción también habrá sido para ella, ¿verdad? Para Julieta, sacar de repente ese lado, que quizás ella no estaba pensando en explotarlo alguna vez. Sí, conozco muchas actrices que tienen capacidades e inquietudes de cantante, y lo que pasa es que en el caso de, claro, cuando no es tu rol principal, tiene la ventaja que también al mismo tiempo lo tomás como un juego, ¿viste? Claro, más relajado también. Sí, lo tomás como un juego, como bueno, listo, yo no hago esto, no me expongo tanto, porque el otro es la actividad principal que requiere un montón de preparación, y esto, bueno, así que, no, estuvo muy bien. Y ese fue el primer tema que edité con el sello, que el sello se llama Perro Dinosaurio. Me encanta el nombre, me encanta el nombre. Tiene amantes y detractores, pero a mí, digamos, la verdad que el nombre en sí es una cosa de hace muchos años en mi cabeza que tiene su historia, pero en verdad, yo creo que los nombres en realidad, cuando se instaura el objetivo, el nombre se asimila y lo amás, ¿viste? Totalmente. Pero lo importante es que por lo menos es distintivo, ¿viste? Es algo que... Distinto también. Sí, por eso, es distintivo. Y la idea de tener el sello surgió en principio por, mirá, por este tipo de cosas de las películas. Yo tengo la música de Leal editada con un sello independiente, y ahora estaba por subir porque nunca lo había subido, pero por decidia mía, la música de Absurda, y todas las películas que hice tienen su soundtrack. Claro, y las vas subiendo de a poquito. Entonces yo lo primero que dije es, quiero tener un lugar, un deal, digamos, hecho con alguien, de manera que yo, cuando tengo que subir material mío, no tengo que discutir nada, no tengo que mirar un contrato, simplemente sé que yo hago tal cosa, entonces hablo con la gente de Típica Records, que es una distribuidora digital, que son una parte muy amigos míos de hace muchos años. Y lo que me ofrecen me dicen, pero es una cosa, ¿por qué no das un paso más? Ya que vamos a hacer una especie de acuerdo general, para que vos puedas subir música, armate un sello, le ponés un nombre, canalizá vos en ese sello, la música que quieras editar, y nosotros te damos todo el respaldo, digamos, de la parte administrativa, de la parte de seguimiento de monetización, de la gestión de los perfiles, del asesoramiento de marketing, la Típica tiene detrás de, digamos, detrás de la distribuidora digital, tiene una productora de eventos, una agencia de marketing digital, y tiene una agencia de booking. Entonces, ¿Tiene todo? Ah, bueno, claro, sí, lo digo, tiene todo disponible, pero no te obligan a usarlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a pensar de esta manera, digo, va a entrar toda mi música, y va a ir a una edición digital, a través de mi sello. Pero después me pasa otra cosa, que es, que yo trabajo con artistas independientes, que a veces, cuando terminamos de hacer un tema, o inclusive a veces, cuando empieza la charla de, de ver cómo vamos a trabajar todo, la primera pregunta que te hacen es, che, bueno, y después nos podés dar una mano ahí, para llevarlo a tal compañía, o a tal otra, y qué sé yo. Y me viene pasando hace mucho eso, ¿viste? Y yo, digamos, la verdad es que, no sé en qué proporción, porque trabajo para las compañías grandes, pero, un porcentaje considerable, de las producciones que hago, son independientes. Entonces, en un momento, me veo obligado a aclararles, mirá, yo hago música, tengo un estudio de grabación, mi trabajo, y mis objetivos son estos. Entonces, esa parte que vos me pedís, me queda como fuera de registro, o sea, yo no te puedo dar garantías, y menos, en un mundo, digamos, en un mundo que, en el mercado discográfico, tan cambiante, tan, tan exigente, o sea, por más que el tema esté bueno, y que lo haya producido yo, y por más que el cantante sea tal cosa, a veces, no despierto interés, y no depende de mí. Entonces, muchas veces tenía que decir, mirá, yo te puedo dar una mano, pero no puedo asumir ningún tipo de compromiso, con eso, porque son variables que son los manejos. Claro, ahora sí. En cambio, ahora la situación cambia, porque si alguien que viene a trabajar conmigo, empieza a grabar una canción, sabe que de mínima, tiene la edición asegurada. Claro. Y digamos, no como algo excluyente, si en el medio de todo eso, el tema quedó espectacular, y viene alguien de una compañía, y le ofrece lo que sea, bueno, listo, a celo. O sea, no le hace firmar nada, digamos, ya con todo. No, 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 no porque, no porque, porque aparte, imagínate, yo, ya con todo lo que tengo que hacer, tengo muy poco tiempo. Entonces, lo último que quiero es, tener gente metida, bajo contrato conmigo, en condiciones que no le interesa, y el forcejeo de que me quiero ir o que no, y reclamos de que, che, me dijiste que ibas a hacer tal promoción, no lo hiciste, o sea, todo eso me lo quiero sacar encima, no quiero lidiar con eso. Yo lo que quiero hacer es conseguir contenidos, por ejemplo, ahora edité, Celeste Martino, que es una cantante espectacular, y, y Sebas, este, Enríquez, que es un músico que toca la guitarra, compone, produce, ellos me mostraron, me mostraron un par de canciones, y yo dije, esto está buenísimo, editémoslo, listo, lo editamos, ¿entendés? O sea, no, yo lo que voy a hacer es eso, es ir buscando, cosas, inclusive cosas en las que yo no participo, ¿entendés? Claro. Pero les doy una licencia, y les doy una licencia muy abierta, en tres años, se, se quieren ir a, del sello a otro lado, se van, dentro de un año se quieren ir, este, les doy un tiempo de ventana para, para por lo menos poder cerrar las liquidaciones, y se van, digo, la verdad es que para mí, la gracia de tener una organización de este tipo, es, es que la gente esté porque quiere, ¿no? porque está obligada. Claro, y vos también, me imagino que vos tampoco agarrás cualquier trabajo, te tomás el tiempo de analizar, de escuchar, ver si también te gusta. No, para subir, sí, sí, para editar, sí, sí, yo no estoy, de verdad no estoy buscando, no estoy buscando material para editar, me llega, naturalmente porque, qué buena vida. No, no, pero me llega porque mucha gente, pero claro, hay cosas que están dentro de la música, que yo puedo llegar a contemplar para una publicación, y cosas que están afuera, por estética, por estilo de música, por contenidos, este, o por calidad, viste, yo necesito editar algo, si va a estar terminado, y le voy a hacer una licencia, que, que tenga un estándar de sonido, que yo, viste, del cual yo no quiero bajar, entonces, bueno, se va a ir dando de a poquito, este, vamos a ir teniendo, este, cada vez más material, pero buscándolo, viste, medio con, con lupa, viste, no, no, no quiero, no, no es que estoy desesperado por buscar catálogo, la verdad. Claro, te va a venir apareciendo, pero ¿cómo hace la gente, por ejemplo, no sé, hay algún músico que está escuchando ahora, de Paraguay, y tiene ganas de trabajar con vos, te escribe ahí a las redes, o, Mira, lo que yo, yo tengo, digamos, tengo, una parte de la oficina que está haciendo, digamos, la parte de redes, las únicas que yo curioseo y manejo yo personalmente, son las de Instagram, que son la mía, que es Juan Blas Caballero, y la de, y la de Perro Dinosaurio Records, que es el sello, que es, arroba Perro Dinosaurio Record, esas son las que yo miro, y, y cada tanto subo cosas, este, pero, pero, esos mensajes, si los leo, en la medida que puedo, y con el tiempo que puedo, viste, claro, y, y este, y nada, yo con eso voy, voy recibiendo links, viste, invitaciones, che, escuchá nuestra canción, pero, ya te digo, en principio tengo, dos o tres artistas que, que estamos trabajando, mira, Seba Enríquez ahora, va a hacer una canción más, y a través mío, le, la voy a producir con él, y vamos a hacer un dúo con Silvina Moreno, entonces ya, la idea mía es también, a los artistas, en la medida que yo pueda, acercarles, digamos, el vínculo que yo tengo con, con otros artistas, con la industria, exacto, y, y que se vaya dando de esa manera, viste, y después cuando yo tenga tres o cuatro artistas, trabajando, digamos, algunas, alguna parte de sus, de sus creaciones, digamos, en el sesión mío, también se me ocurre que puedo llegar a hacer cruces entre ellos, o, o hacer, qué sé yo, sessions de perro dinosaurio, donde, hagamos versiones acústicas, y donde participen entre todos, digo, hay muchas, hay muchas cosas para hacer, ideas de contenidos, pero, un poco la charla es medio como, es como anti-marketing, porque mi objetivo no es ni, realmente, no es lucrativo en el sentido de que, esto es un negocio, porque yo ya tengo una actividad con la que me va bien, y que, digamos, que, que me, me genera un montón de, 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 de trabajo, me puedo equipar, este, yo lo que hago es, simplemente, abrir un canal paralelo a todo eso, que sería, es más, es como que casi sería una torpeza no hacerlo, porque no me cuesta nada de esfuerzo, y me da un montón de complementos y de, y de alternativas, ¿entendés? Entonces, este, lo, lo enfoco de esa manera, ¿viste? Claro, y esta pandemia, no, tampoco te frenó para nada, veo que no paraste, o sea, yo pensé que, yo pensé que sí, pero finalmente no, porque veo que está, pero tiene, pero tiene que ver, sí, pero tiene que ver con que, con que yo soy un, un productor y músico que, eh, hago todo mi trabajo en estudios, cuando yo me subo a tocar en, en algún proyecto, es una cosa eventual, cada, cada dos o tres años, que yo, el año pasado hice un disco, que es un disco que me, me encanta como, como, como lo hicimos, y todo el contenido, y toda la significación que tiene, que es el disco Legado, con la Charo, que era un homenaje a Mercedes Sosa, ¿viste? Y, y ese disco, cuando lo terminamos, este, me dieron ganas, ¿viste? Charo me, 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 me ofreció de, de armar el show, de estar ahí, este, me dieron ganas, la verdad que era una, era una situación que no me quería perder, y me divirtió mucho, o sea, hicimos una gira bastante linda, en, en Argentina, desde, junio hasta fin de año, y, bueno, creo que inclusive hicimos una fecha, enero, febrero de este año, bueno, sí, claro, lo que pasa es que quizás el tiempo, ya no se sabe, con el tema de la pandemia, estábamos todos, yo también, pero estuvimos en Cosquín, en Cosquín, en el festival de Cosquín, en, en febrero, qué maravilla, en el último, pero entonces, yo te digo, cada tanto pasa eso, pero, mi, actividad principal, es la del estudio, entonces, qué pasa, cuando arrancó todo esto, yo llegué, el día que se hizo el anuncio, había ido a buscar unas cosas al estudio, y, y el día que se hace el anuncio, al día siguiente, me voy, y digo, bueno, va a quedar el estudio, yo vivo cerquita, vivo a 30 cuadras, va a quedar el estudio, cerrado un tiempo, me traigo un par de cosas, y me traje cosas, y dije, bueno, pongo la computadora, la armo acá, al final me terminé armando el estudio. tenés todo ahí. Y aparte, yo en ese momento, sí estaba haciendo, estaba con la mitad del, del trabajo de, de Pedro Juan, hecho. Claro. Tenía que terminarlo. Sí. Pero en ese momento, mi pensamiento fue, termina, termina este, este trabajo, termina algún otro, y me quedo mirando el techo, eso fue lo que yo creí. Y no pasó nunca esto. No pasó nunca. Qué maravilla. O sea, hicimos, hicimos dos tracks con Miss Bolivia, de los cuales uno acaba de salir, no sé si lo viste. No, todavía no. Uno que es, ok, es un, salió el viernes pasado, es un featuring con Casu, un tema que se llama Soltera. Y, y este, hicimos eso, hicimos, bueno, hice la música de la serie, que eso me llamaron, totalmente dentro de la pandemia, o sea, es un proyecto nacido y cerrado dentro de la pandemia, viste. Qué maravilla. Porque yo creo que, eso lo hice entre, entre junio y, y agosto y septiembre, viste. Sí, así que, sí, sí, y muchas cosas, hicimos un tema con Celina Moreno, y una, y una cantante amiga que es de México, que se llama Ceci Leos, que tenía, ella, Ceci estaba en un, en un grupo que se llamaba CAI, con do, CA-A-I, en un grupo de México, y hace un tiempo ya está solista, canta divino, compone divino, hicimos un tema con ella, y, bueno, y empezamos a trabajar, digamos, de esta manera, totalmente virtual, viste, o sea, grabando, los músicos grabando, y mandándome sus, sus grabaciones desde, de sus casas, desde sus casas, me encanta, estoy trabajando también con, con una folclorista moderna, digamos, que estamos haciendo como un crossover entre folclor y electrónica, que se llama Flor Paz, y, y es un apellido muy notable en el folclor de acá, porque es la hija de Onofre Paz, que es, el líder de los manceros santiagueños, que es una banda enorme, 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 así que, este, ya te digo, no, realmente, pero, pero también entendí muchas cosas, viste, como, como de la dinámica, o sea, siento que estuve un montón de tiempo fuera de mi casa, que no hacía falta, y ahora, por ejemplo, trabajo desde acá, bueno, ahora ya reabrió el estudio, y tengo como un doble comando, o sea, tengo acá un, un set, y ahora ya tenés el otro, claro, de producción, de grabación, acá no tanto de grabación, o sea, sí puedo grabar instrumentos por cable, tipo que yo quitarra abajo, acá lo que tengo todavía muy flaco, es la parte de acústica, ¿no? que yo en el estudio tengo todo, tenés todo preparado, claro, sí, pero puede haber una manifestación en la puerta, que yo puedo grabar, y no pasa nada, está preparado, acá no, acá estoy como en un lugar más abierto, más, este, desprotegido, pero, pero no, todo lo que es producción, arreglos, trabajar con la compu, este, grabar instrumentos, espectacular, y muy práctico, y muy práctico. yo creo que todos, todos aprendimos a ser prácticos, esta charla no se iba a dar, si es que no había pandemia, porque no se nos iba a ocurrir, hacer una entrevista por Zoom, entonces, creo que, que todo esto también va a cambiar, y que vamos a, eso sí, sí, yo creo que muchas de las cosas, que se están haciendo ahora, no van a volver atrás, en el sentido de, por ejemplo, hay muchos músicos que graban muy bien desde la casa, claro, las reuniones también, muchas cosas, pero por ejemplo, músicos que graban bien, y que tienen instrumentos que se pueden grabar, básicamente, casi de la misma manera que en un estudio grande, viste, por ejemplo, ya te digo, guitarras, bajos, este, algún pianista que tenga un rots en la casa, o en su estudio, en su home studio, o algunos tienen estudios, casa-estudio, pero los estudios son espectaculares, claro, entonces, por ejemplo, me empiezan a llamar, este, gente con la que trabajo, me dicen, che, mirá que puedo, ya tengo todo armado, grabo desde casa, este, cuando necesites, tal cosa, bueno, yo hice, por ejemplo, con una chica que, que recién ahora salió, con su primer single, pero yo produje tres canciones, que se llama Camilú, una chiquita que canta hermoso, que compone divino, este, hice un par de temas con cuerdas, viste, y bueno, las cuerdas me las mandaron cada uno de su lugar, desde su casa, claro, y vos mezclaste y tal, y tuve dos grabaciones, ¿no? Tuve una, una, por ejemplo, habrá sido en el mayo, abril-mayo, y de los cuatro músicos que tocaban, había dos que grababan horrible, que me mandaron cosas que eran horribles, entonces, bueno, un poco de indicaciones, fijate, tal cosa, conseguite, conseguite esto, a los cuatro meses, volvimos a grabar otra cosa, y ya sonaba todo mucho mejor lo que hacían, o sea, cada uno, vieron cómo mejora, sí, aprendieron, se equiparon, bueno, pero pasó, hoy lo hablaba con mi hija, pasó lo mismo con los docentes, o sea, los docentes, la primera quincena, o el primer mes, no sabían ni cómo encarar las clases, están desesperados, seguro, no tenían ni idea, no tenían ni idea, y hoy, por ejemplo, yo digo, pero se nota que, que aprendieron, que están como más, este, sí, me dice, serreno, o sea, están todos súper, los sistemas ya están todos afinaditos, viste, o sea, todo funciona de otra manera, o sea que, y para un músico que hace sesión, por ejemplo, tener que irse, que Buenos Aires encima es una ciudad grande, tener que hacer una hora de auto, para ir a un estudio, esperar una hora que termine el otro músico que está grabando, grabar, después irse otra vez otra hora, algo que le toma cinco horas, a su casa lo puede hacer en 45 minutos, Claro, sí, acá también se está volviendo, el tráfico también de Asunción se está volviendo, no tan como el de Buenos Aires, pero, sí, sí, pero hay, esa, ¿cómo se llama este, la avenida Solano López es? Sí, la avenida Mariscal López, Mariscal López, Mariscal López, y la calle España, son como la, sí, claro, sí, Mariscal López es la, sí, es heavy, a la tardecita, ¿no? como a las 5, a las 5, 6, 7, horario pico, y bueno, con pandemia, igual, pero bueno, creo que todo esto, algo nos va a dejar positivo, bueno, Juan, te quiero agradecer muchísimo por esta charla, quiero que, igual, que le invites a la gente a que te sigan en las redes sociales, voy a estar esperando ya la película, entonces, quiero ya saber más, le voy a llamar a Dani ahora para que me cuente más, sobre la película. ¿No te llegó vos, no te llegó vos el anuncio del lanzamiento de, de, de lo de Postmortem? Sí, ¿no? No, no me llegó. No me llegó. voy a revisar la lista de difusión entonces, porque tendrías que estar ahí. Ah, sí, lo comentamos también, ¿verdad? Y, 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 y lo, lo vemos, no sé si va a llegar acá, Postmortem a Paraguay, o va a estar en, bueno, va a estar en, si va a estar en cable, quizás. Acá ya está estrenado, o sea que si no está en Flow ahora ya es porque todavía no llegó. Ok, bueno, voy a fijarme, yo no tengo Flow, tengo otro, pero voy a, voy a averiguar, pero igual, de alguna forma voy a ver, siempre llega o a Netflix o a Claro Video, o sea, siempre de alguna forma lo podemos ver. De alguna forma, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a todos los amigos de allá, que realmente, realmente tengo amigos, no, no lo digo. Yo sé, sí, sí, te invitan a Sado, o sea, te miren, te miren. Sí, sí, Iván, Chori, Dani, divino, sí, sí, son unos cuantos. Sí, sí, te quieren mucho, siempre hablan maravillas de vos, y bueno, te conto siempre, así que, ya saben. Buenísimo, bueno, un saludo enorme para todos, que estén muy bien. Te esperamos en Paraguay, cuando pase la pandemia, cuando se haga la van premier de la película. ¿Verdad? Y ojalá, ojalá. Pero Juan dos caballeros, el no me lo ya es simpático, yo ya quiero ver la película. Vale, muchas gracias. Cuídete mucho. Muchos éxitos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias.